¡Woohoo! ¡Novita, vente Nova! ¡Woohoo! ¡Ven Sammy, ven, ven! ¡Woohoo! Hola, bienvenidos a un vlog diferente. Hoy estoy súper emocionada, es súper temprano, son las... Casi las 7 en punto de la mañana. Bueno, hoy voy a correr 5K con Nova, o sea, es una carrera como con perro. Estoy súper, súper emocionada porque, o sea, Nova nunca ha corrido una carrera carrera y, no sé, o sea, literal, nunca he corrido una carrera con perros, entonces estoy muy emocionada por eso. Generalmente sí he corrido de que 10K y así, pero hace un bueno correr una carrera. Entonces vi esta, que era con perro, que me inspiró un montón, y dije, Obvio, en Nueva y yo tenemos que ir porque, bueno, si ya saben, Nueva y yo corremos casi todos los días. Bueno, ahorita, en estos meses casi no hemos salido a correr, pero en el último año, o sea, salimos a correr casi diario. Era nuestro ejercicio, hicimos team, entonces, bueno, nos describimos y... Es un evento que, según yo, va a estar cool, o sea, decía que iba a haber como food trucks y como otras cosas. Entonces, bueno, esperemos que sí sea así. Estoy emocionada. Ahorita va a venir Paco, mi mamá también va a ir conmigo y, bueno. Bueno, este es el ovni completo. Este, me puse este set, que es azulito, para combinar con Nova y sus ojos. Y, bueno, la sudadera, pues me la voy a quitar. Traigo aquí bolsitas para Nova, preparada. Y acá traigo su cartilla, que teníamos que llevar, cartilla de vacunación. Y, bueno, cositas. Traigo aquí también un cinturón, que es para cuando te dan un número, o sea, en una carrera, que no tengas que agujerar tu ropa. Y mejor te pones este y ya no agujeras tu ropa. Bueno, ya desayuné un reward nada más. Y, ah, les voy a enseñar, vean. Aquí tenemos todo lo que le llevamos a Nova generalmente. Bueno, a los perros, acá vamos al del park. Es como este platito, que es impermeable para que tomen agua. Como un pet corrector. Agua. Y generalmente les llevamos snacks y así. Y las bolsitas yo ya las traigo. Y acá está su correa con su arnés para correr. Y, obvio, mucha agua. Finalmente, decidí cambiarme mejor los shorts porque siento que los otros se me van a subir. O sea, como me amarro, no voy en la cintura. Siento que se me va a ir subiendo. O sea, están más como... Nahuaditos, pero... No sé, como que se mueven más, siento. Y mejor me cambié a estos shorts. Unos negros, normales. Biker shorts. Y pues ya creo que sí estoy más cómoda. Pues ya son como las 7 y 10, más o menos. Entonces, ya no es tarde de venir Paco. Ya voy a ir usando la lista nueva. Y... sí. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Vas a correr! ¡Sí! ¡Vas a correr! ¡Vas a correr! Oye, ¿sentada? ¡Sentada! ¿Qué me hueles? ¿Sentada? Oye, ¿sentada? ¡Muy bien! Oye, ¿man? ¡Muy bien! Oye, ¿setada? Oye, ¿tú? Oye, ¿Tú? Veja. Vaya. Venla. No logramos, llegamos. Hay muchísimos, muchísimos perros. No vaya a estar lista. Tiene su pañoleta. No llores. Y ahí va a ser por allá, y por allá, pero de verdad hay muchos perros. ¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga nueva, Sammy! ¡Ven, Sammy! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Tenemos aquí la llegada Isabel Ivamoshka Que ven por toda la seguridad De la comunidad de colectivos Tiene su medalla Grupo ¡Grupo! 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 Y bueno, ya es la tarde Ya pasaron muchas horas Estuvo buenísimo La verdad, me gustó mucho la carrera O sea, como el evento de correr Con Nova Pero, ay no, la neta es que O sea, sí, estuvo bien cansado Y Nova también ya andaba Cansadísima, porque La carrera estaba como en Era como en pura terracería Pero terracería tipo la tierra Que es como arena Entonces, o sea, mis pantorrillas Literal era como correr en arena, así se sentía También, yo ya la veía que ya O sea, más bien yo iba casi jalando Nova Y este Y pues sí tenía muchas subidas y muchas bajadas Entonces sí estuvo pesadito y aparte de eso El sol, o sea Como empezó como a las 8.40 Más o menos No manches, o sea, el sol ya estaba súper arriba O sea, con este horario pues Entonces hacía ya muchísimo Muchísimo sol, entonces sí nos íbamos Como que asando Siento que Nova así se iba Súper asando con su pelo Impresionantemente no se comió Otros perros, o sea, ella iba en lo suyo Iba enfocada No iba persiguiendo otros perros Ni nada Y el resto del evento la pasó súper bien O sea, literal no quería comerse a nadie Ni morder, ni nada Andaba sentadita, se acostaba O sea, cuando regresamos de la carrera Ahí salió en el video Que literal estaba Out O sea, out de que llegó Y fue como O sea, costó Literal de que No se movía Entonces Y le eché agüita en su En su cabeza Para que se refrescara Que tomara agüita Le traíamos como su platito Este Y ya Entonces Pues estuvo Bastante Bastante bien Comimos un croissant Mi mamá y yo El papá no hizo nada Pero eso Desayunamos ahí básicamente Bueno Vimos el show de perros Este Le decía el show de perros caninos Bueno El show de Los policías caninos Estuvo Bueno Estuvo bien Y ya después de eso Nos fuimos No nos quedamos A todo lo demás que había Que era como Un Este Concurso de disfraces de perro Y que era Un Como desfile De Los perritos Que se podían adoptar Este Y había otra cosa Pero no me acuerdo Pero bueno Ahí ya nos fuimos Vinimos Y ya Yo me bañé Y luego Vi Harry Potter 1 Con mi mamá Comimos Y ahorita vamos a ver Harry Potter 2 Porque le dije Que hicieramos un maratón De Harry Potter Y Bueno Nos salimos a regar El pasto un ratito Y vamos a poner La peli acá afuera Para poder regar el pasto Y Nos acabamos de pedir Un Starbucks Entonces Deli Y Ya Ese es nuestro plan De hoy Dominguito Después de habernos levantado Temprano a correr Y luego yo todavía Tengo que hacer una torre Del máster Así me da un poco De flojera No les voy a mentir No pedí popotes A mi mamá A mi mamá le gusta El Berry yogurt Frappuccino Que es este Y Yo me pedí Ay Como que ni lo llenaron Bien ¿Qué les pasa? Y esto ya no está tan Ey No está tan Frappé Yo me pedí Un mocha frappé Es mi go to drink De aquí También me encanta El berry yogurt Son mis dos drinks Que pido en Starbucks Planeta No sé qué hace No sé qué es eso Pero vamos a cama Miren Ya hay suerte Hola Hola Mira Pero Ahí está toda comida De ahí Porque No vale Le arranca el pelo Literalmente Le arranca el pelo Todo eso Es que no vale Mordido Y comido Su pelo Literal Sí Sí No Le tomes Bueno Ya terminamos A ver la peli Número 2 En este pedacito Que Disculpa En este tiempo Que estábamos viendo La peli Mi mamá se lastima Su dedo Bien feo Tenemos que pausar Un momento Y luego continuar Ahí estuvimos con los perros Nos atacaron los moscos Pero bueno Terminamos Harry Potter 2 Y ahora vamos a continuar Con Harry Potter 3 Son las 9.26 De la noche Entonces vamos a ver Solo Harry Potter 3 Y ya Por el día de hoy Yo todavía tengo que hacer Mi talla del máster Entonces me voy a llevar Mi compu ahí Para hacerla mientras Y Vamos a ver la peli Con los perros Hola Básicamente Ese fue el vlog Del día de hoy Estuvo bastante cool Y Los veo en el siguiente vlog Bye Son los chapéras Ay No 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 ¡Suscríbete al canal!